Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos. Y volvamos a Jehová, nuestro Dios. Dicen por la bondad. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayó su bondad. Nueva sol cada mañana. Nueva sol cada mañana. Y muy grande su fidelidad. Nueva sol cada mañana. Nueva sol cada mañana. Y muy grande su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos. Levantemos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová, nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Sí, Señor, amén. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayó su bondad. Nueva sol cada mañana. Nueva sol cada mañana. Nueva sol cada mañana. Nueva sol cada mañana. Oh, Jesús. Lléname Cristo, sí, Señor. Lléname más. lléname Cristo de tu gloria y poder de tu gloria y poder tuyo soy tuyo soy Señor me rindo ante ti lléname Cristo lléname Cristo lléname Cristo lléname Cristo lléname Cristo de tu gloria y poder tuyo soy Señor me rindo ante ti lléname Cristo lléname Cristo lléname Cristo lléname Cristo oh 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 Mi paz te doy a ti Esa paz que el mundo no da Esa paz que el mundo no entiende Para ti Aleluya Recíbe-la Esa paz te doy a ti Mi amor Yo te doy a ti Ese amor Que el mundo No sabe dar Ese amor Que el mundo No entiende Para ti Recíbe-lo Mi amor Te doy a ti Espíritu Y si Vivimos Para él Vivimos Y si Morimos Para él Morimos Sea que Vivamos Lo que Duramos Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor Somos del Señor No fijéis los ojos En nadie Más que en él No fijéis los ojos En nadie más Que en él No fijéis los ojos En nadie más No fijéis los ojos En nadie más Que en él No adoréis a nadie A nadie más Que a él No adoréis a nadie A nadie más Que a él No adoréis a nadie A nadie más No adoréis a nadie A nadie más No adoréis a nadie A nadie más Que a él Porque sólo Él nos sostendrá Cuando dicen amén Porque sólo Él nos sostendrá No fijéis los ojos En nadie más No adoréis a nadie A nadie más Porque sólo Él nos sostendrá Última vez No fijéis los ojos En nadie más No adoréis a nadie A nadie más Porque sólo Él nos sostendrá A nadie más A nadie más A nadie más A nadie más Qué lindo Qué hermosos cantos Pero esto es maravilloso Y tiempo que no lo cantábamos Muchos años que no lo cantábamos Muchos años que no lo cantábamos Sí, sí Gracias Gracias